Mercado de fichajes, como decimos, recta final, recta final ya del mercado, se escucha perfectamente, a través de Facebook Live, a través de Periscope en Twitter, les vamos a informar de todos los últimos movimientos en nuestro fútbol, en un mercado de fichajes que se cierra, recuerden, mañana, cuando termine el día de mañana, viernes, a las 12 de la noche, terminará este nuevo capítulo de refuerzos, un nuevo verano, que bueno, en la Liga Española se suele hacer siempre bastante largo, y sobre todo porque muchos clubes se empeñan en dejar la mayoría de deberes para el final, y luego pasa lo que pasa, ¿no? José Jiménez, ¿qué tal de nuevo? Muy buenas. Pues buenos días de nuevo, si tienen problemas los directores de fútbol, imagínate que es nosotros. Evidentemente se está viendo además un pelín de más largo, porque este año además contamos con el condicionante que han cerrado muchos mercados ya, han cerrado, bueno, muchos, han cerrado la Premier, han cerrado la Serie A, entonces, pues los equipos tienen mayores dificultades para firmar, mayores dificultades para encontrar esos últimos deberes que hacen falta, y se está haciendo, es cierto, quizás un pelín largo, pero bueno, los espectadores están disfrutando, nosotros estamos trabajando mucho en el mercado, y quedan 48 horas que van a ser seguras, muy divertidas. Bueno, saludamos a nuestros seguidores a través de Facebook Live, sobre todo, Miki Guerra, hola, buenos días, el Sevilla fichará a Promes, Portu, Mayoral, u otro 9 y un central, salidas de Muriel, Lolito, Ganso, Carrizo, ¿cómo van? Lo malo es si salen Lazo y Carlito, porque solo habrá 21 plazas para la Europa League, habrá algún pillaje fuera de la lista. También saludamos a Ani Amar, nos pregunta que si Promes ya es del Sevilla, y nos dice que se escucha bajito, a ver si podemos subir un poquito el volumen del sonido, pero bueno, en relación con los fichajes del Sevilla hay que mencionar, hay que comentar muchas cosas, muchas situaciones, porque ayer fue un día frenético también en los despachos del Sevilla, pero antes, antes, oficial, oficial ya durante la tarde de ayer, una operación que también tenía el Sevilla de por medio. Mariano, ya ese futbolista del Real Madrid de manera oficial le daba la bienvenida al conjunto blanco en la tarde de ayer. Pues sí, ya vuelve a ser futbolista del Real Madrid después de toda esta polémica, después de todas estas horas que hemos vivido, que si el Sevilla, que si el Madrid, que si la opción de tanteo, se acabó el Culebrón, Mariano vuelve a ser futbolista del Real Madrid, el Madrid ha pagado 24 millones por su fichaje, y firma por cinco temporadas, si no recuerdo mal, mañana lo presentarán, y habrá que estar muy atento a las palabras del futbolista, un futbolista que no olvidemos, que estuvo muy cerca de firmar por el Sevilla, pero bueno, como él mismo decía hace un poco más de un mes, al Real Madrid es muy difícil de decirle que no, y él pues no le ha dicho que no a su equipo. Bueno, pues ahí veíamos esa bienvenida del Real Madrid a Mariano, que será el delantero que compita con Karim Benzema por un puesto en el equipo titular. Eso fue oficial en el día de ayer, en el Real Madrid hay más situaciones que todavía no se han aclarado, sobre todo respecto a las salidas, dos futbolistas en esa rampa, uno es Coentrao, un jugador que evidentemente no cuenta y que pertenece a la disciplina. Que parece que no está, pero está, y tiene que solucionar el Madrid en esas 48 horas que le quedan. El Sporting de Lisboa quiere hacerse con sus servicios, pero evidentemente tampoco está dispuesto a hacer un desembolso por un jugador que... Que ha ido perdiendo... En los últimos años ha ido a mucho menos, ¿no? Así que el jugador busca rescindir, sobre todo con el Real Madrid. Esta situación tiene que aclararse en las últimas horas, y también la de Borja Mayoral, que ahora con la llegada de Mariano se le busca una cesión. Pues sí, porque en el Madrid se han ido moviendo piezas en la delantera, llegó Vinicio, Vinicio ha acabado en el Castilla, se quedó, parecía que bueno que de Tomás puede tener opciones, se fue de Tomás al Rayo, parecía que Borja Mayoral iba a ser el suplente, llegó Mariano y ahora Borja Mayoral, que ya él mismo dijo a principios de verano que él prefería quedarse en el Madrid, prefería que no llegase ningún delantero, al final ha llegado Mariano y él toca salir. Tiene muchísimos ofrecimientos de primera división, y el equipo que está sonando, tal y como reconoció ayer Pablo Machín, es el Sevilla. En esta operación increíble de Mariano, pues ahora está sonando que el Sevilla va a ser el futuro de Borja Mayoral, quedará por ver si el Sevilla finalmente cierra Promes, cierra Portu, Muriel, nuestro compañero Ignacio Cáceres comentaba ayer que no quiere salir del Sevilla, a ver si realmente le va a quedar hueco a Borja Mayoral en el Sevilla, si no pues tiene otros 11 equipos de primera división para elegir, es un futbolista que cuenta con bastante interesados, y a la espera de, tiene también 48 horas para decidir si quiere quedarse en el Madrid y jugársela otros años más, contando que el año pasado sumó poco más de 900 minutos, o quiere salir y buscar más minutos en un equipo de la élite. Pues hay que estar pendientes, el Real Madrid quiere una cesión, hay interesados, pero que piden un traspaso, y bueno, ahí está un poco el tira y afloja, y el kit de la cuestión veremos cómo se resuelve todo esto. Por otra parte, el Sevilla, hablábamos de nombres propios, ayer se avanzó mucho en la contratación de Quincy Promes, el futbolista del Spartak, muy recordado precisamente, los sevillistas le conocen bien, porque le anotó dos goles al Sevilla la pasada temporada en Champions, en esa goleada del conjunto ruso al equipo, por entonces dirigido por Eduardo Berisso. Quincy Promes, de quien se espera su llegada a Sevilla, pero la operación todavía, según distintos medios internacionales, no está cerrada, porque el Sevilla tiene ese acuerdo con el Spartak, pero falta un acuerdo con el futbolista. También a la espera de la operación por Porto, veremos si llega ese delantero, si es Borja Mayoral o es otro, nos preguntan por el central, por ejemplo, Miki Guerra habla de centrales como Bailey o Mario Hermoso, que le gustaría que el Sevilla fuese a por ellos, bueno, lo cierto es que a día de hoy Carrizo sigue sin salir del Sevilla, Ben Yedder continúa en el conjunto nervionense, también Borja Lasso, también Paulo Enrique Ganso, en fin, que en el Sevilla hay mucho atasco, tanto en llegadas como en salidas. Sí, además ya allí en el eje defensivo, Machín lo confesaba, que el que está más cerca de ser jugador del primer equipo es Berrocal, más que alguien que venga del extranjero, ya que el Sevilla está encontrando problemas. Para cerrar en la zona atacante, pero también en defensa. Yo creo que él se va a centrar también mucho en la operación salida, como comentaba, está Ben Yedder y Muriel, uno de los dos parece ser que va a salir, está Ganso, está Borja Lasso, Carlos Fernández, hay muchos nombres ahora mismo en el Sevilla, recordemos que el Sevilla, creo que si cierra a Promes y a Porto tendrá 26 fichas, en la liga puede cerrar 25, le sobraría un futbolista, y le sobraría un futbolista que evidentemente está ocupando salarios, está ocupando unas increíbles cantidades que está pagando el Sevilla, y que para afrontar otro tipo de jugadores tendrá que darle salida. Bueno, pues veremos cómo se resuelve, pero tiene el Sevilla que trabajará contra el reloj, porque le queda cada vez menos tiempo, y ya dijo Pablo Machín, por ejemplo, en la rueda de prensa de ayer, previa al partido contra el Sigma Olomouc, recuerden, previa de la Europa League esta noche, 10 menos cuarto, en el Ramón Sánchez Pijuán, dijo que iba a haber muchos movimientos. Sí, porque a todo esto el Sevilla juega hoy, tiene el derbi el fin de semana, y está atacado, está mentido en unas operaciones, que parece que no hay fútbol, que el fútbol se ha detenido para el Sevilla, pero no, tiene que seguir compitiendo. Bueno, más movimientos en el fútbol español, luego hablamos de las retiradas, porque fue ayer también un día de despedidas, pero hay más nombres propios, por ejemplo, el Betis, no solo el Sevilla, también el Betis anda pendiente de estas últimas horas, y sobre todo desde los nombres propios, que siguen siendo las prioridades, Rafinha y Zinchenko, de momento, pues siguen exactamente igual, ambas operaciones, el Betis, por lo que sabemos, y nos cuentan los compañeros del desmarque en Sevilla, va a echar el resto en esta zona final de mercado, pero de momento, posturas inflexibles, por parte del Barça, del City. Sí, bueno, se está acercando el final, y cada uno juega sus cartas, tanto Barcelona como City saben de la necesidad del Betis, saben que desean esos futbolistas, y están jugando sus cartas, el Betis evidentemente también está jugando sus cartas, quedan horas de tira y afloja, quedan horas de apretar por un lado y por el otro, y realmente pues cada uno va a forzar, y en esta última hora pues vamos a leer mucho, y vamos a conocer mucha información de, yo no me muevo, pero evidentemente hay que tener en cuenta que, que tanto ellos quieren deshacerse del jugador, como el Betis quiere a esos jugadores, y los jugadores por lo general, juegan donde quieren. Bueno, otro equipo que ha puesto el foco con varios jugadores en este mercado, la Real Sociedad, por ejemplo, lo puso en Sarabia, también se habla de Portu, y hay una opción preferencial para la delantera, que es la de Sandro, además le preguntaban a Perribay, en el día de ayer, en esa despedida de Agui Reche, ahora hablaremos de ello, por Ramiro, por el guardameta del Athletic, que no acaba de renovar su contrato. Le puede devolver la moneda a la Real Sociedad, al Athletic, con lo que pasó con Íñigo Martínez, ahora con el Cancerbero, cuéntanos. Pues sí, pues dos oportunidades de mercado, nunca mejor dicho, Sandro, que después de estar en el Sevilla, no quiere seguir en Inglaterra, es un futbolista que cuenta con un alto salario, pero la Real sigue buscando un delantero, un delantero como Sandro, que te dio garantías, te demostró que es un buen delantero en el Málaga, en el Sevilla, no tuvo demasiadas oportunidades, pero evidentemente la Real está ahí, luchando por sucesión, y queda muy poquito, parece ser que queda muy poquito para que puedan anunciarla, por parte de Ramiro, un portero que ya ha demostrado en segunda división que tiene mucho, que puede ofrecer mucho, y que se presenta como una auténtica oportunidad, porque el Athletic no consigue renovarlo, no está jugando, y bueno, una oportunidad muy interesante para la Real. Bueno, así está la situación, además, una rescisión de contrato en el Eibar, en este penúltimo día de mercado, concretamente la de Galvez. Sí, que según informan con varios medios, está muy cerca de firmar por el Rayo Vallecano, por volver al Rayo Vallecano. Bueno, evidentemente el Rayo buscaba, buscaba también un defensa central, buscaba reforzar la parcela defensiva, y la posibilidad del regreso de Galvez, que hay que recordar que cuando estuvo en el Rayo, rindió un gran nivel, y le permitió, por ejemplo, dar el salto a la Liga Alemana, a la Bundesliga, en fin, no sé si te queda algún movimiento más que repasar, si no pasamos directamente a las retiradas, que hubo en el Rayo de ayer. Quizá destacar que en el Atlético, parece que el futuro de Filipe Luis va a estar en Madrid, ayer tuvieron una cena a la plantilla, volvió a repetir el cerezo que contaba con Filipe, y parece que si nada cambia de forma extraordinaria, en estas próximas 48 horas, ya que no podemos dar por definitivo nada, parece ser que se va a quedar en el Atlético, después de esos rumores del PSG. Como decíamos, Aguirreche, Trasorras y Siqueira. Y Siqueira. Sí, tres futbolistas, Siqueira quizá con menos presencia en la Liga, pero Trasorras y Aguirreche, dos futbolistas que han jugado muchísimos partidos en el fútbol español, que son de sobra conocidos por los aficionados, y que ayer, por distintas circunstancias, Aguirreche por la lesión, Trasorras después de varios años ya, no quiero decir en decadencia, pero perdiendo minutos, han decidido despedirse del fútbol, y unos jugadores que son instituciones en sus clubes, que ya sabemos que son importantes para su afición. Bueno, tres futbolistas que también han tenido una etapa importante, sobre todo Aguirreche en la Real Sociedad, es cierto que muy castigado por las lesiones, Roberto Trasorras, muchos años en el Rayo Vallecano, por ejemplo, a un nivel extraordinario, y luego también Siqueira, que le despedía también en la Granada, por cierto, un comunicado bastante bonito, y recordando una figura que, para el club nazarí, pues fue tremendamente importante. En fin, Pepe, mira, nos pregunto, por ejemplo, a Niemad por Sarabia, si ha renovado o no, no, a día de hoy no ha renovado Sarabia, pero, otra operación más para Caparreo. También es cierto que ahora mismo la prioridad es otra, la prioridad de, teniendo en cuenta que el mercado cierra mañana, es terminar de perfilar la plantilla, una vez que cierre el mercado, se volverá a activar, ¿no?, esa renovación de Sarabia, el Sevilla ya sabe los deseos del futbolista, así que, bueno, volverán a establecer los contactos pertinentes, para renovar su contrato, que es la intención del Sevilla, pero, insisto, una vez que cierre el mercado de fichajes, ahora mismo hay que completar la plantilla. Pepe, ¿algo más? Pues nada más, que estaremos pendientes de este mercado, que quedan 48 horas para divertirnos y para disfrutarlo. Pendientes a la edición total del desmarque, a lo largo de todo el día de hoy y también de mañana. Gracias, compañero. A vosotros. Bueno, pues hoy tenemos, además del mercado, bueno, tenemos que hablar de Champions, de la máxima competición continental, Nacho Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Porque esta tarde es el sorteo, de la fase de grupos de la Champions, ya se han jugado los últimos partidos de la ronda previa y bueno, creo que ha tenido una buena noticia el Valencia, ha tenido una buena noticia en estos últimos partidos de la fase previa, finalmente va a entrar en el bombo 3. Sí, en el bombo 3. Ya sabemos que, bueno, en el primer bombo se configura con el campeón de la última Champions, el campeón de la última Europa League, que en este caso son dos equipos españoles, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, y los vencedores de las seis más importantes ligas de Europa por ranking UEFA, que en este caso son la Liga Española, la Premier League rusa, la... El locomotive, ¿no? Sí, es el que está en el bombo. La Bundesliga, la Premier League inglesa, la Serie A y la Liga francesa. Entonces, pues, el resto de bombo sí que va por coeficiente y el Valencia ha quedado encuadrado en el tercero después de que ayer se cerrara ya la última fase previa, que este año ha sido novedosa, porque, bueno, los equipos de las grandes ligas no han tenido que jugarla, ¿no? Y sí que la han jugado equipos de tradición, como pueden ser el Benfica, el Ajax, el PSV, que finalmente han logrado el pase, ¿no? Bueno, pues así está la situación. El Valencia en el bombo 3 de los equipos españoles es evidentemente el que peor lo tiene en el sorteo, porque... El resto van en el primero. Tiene que, efectivamente, no tiene que cruzar los dedos, pero sobre todo para que no le toque a los rivales más temibles, por ejemplo, del bombo 1 y del bombo 2, bueno, del bombo 1, lógicamente, el Manchester City, el Bayern de Múnich, los rivales principales a evitar, pero del bombo 2, cuéntanos. Pues del bombo 2 hay equipos muy importantes, como pueden ser el Borussia Dortmund, como puede ser el Tottenham, como puede ser el Nápoles, como puede ser el Manchester United, equipos bastante complicados, ¿no? Pero bueno... Sobre todo el Tottenham, para mí. Sí, y el Nápoles. Bueno, el Tottenham y el Borussia Dortmund ya lo vimos el año pasado con el Real Madrid, y que bueno, el Tottenham precisamente le puso las cosas bastante complicadas a los del Zidane, a pesar de que bueno, acabaran pasando la fase de grupo. No creo que este Manchester United sea tampoco un rival temible para el Valencia, creo que el Valencia está mejor que el United, pero bueno, es cierto que por nombre es... Por prestigio siempre te van a poner las cosas complicadas. Pero creo que el nivel de equipos como el Nápoles o el Tottenham, a día de hoy, es mayor que el del Manchester United, por lo que está demostrando. En fin, así está la situación, tenemos al Real Madrid en el bombo 1, también al FC Barcelona, y el Atlético es el que está en el bombo 2, en este... No, el Atlético en el primero. Perdón, en el bombo 1, y el Valencia en el 3, lo tiene más fácil el Real Madrid-Barcelona y Atlético, como es evidente. ¿El sorteo esta tarde? Sí, a las 6 de la tarde hay que tener en cuenta también varios factores, como ya sabemos de otras ediciones, pues los equipos del mismo país, de la misma federación, pues no se podrán enfrentar, y bueno, y tampoco se podrán jugar el mismo día, ya sabemos que la Champions se disputa martes y miércoles, pues el mismo día no van a poder jugar por temas televisivos Real Madrid-Barcelona, y tampoco Atlético de Madrid-Valencia, por lo tanto, si el Real Madrid queda encuadrado en uno de los primeros cuatro grupos, el Barcelona irá automáticamente a uno de los cuatro últimos, igual con el Atlético de Madrid y el Valencia. Si el Atlético queda en uno de los cuatro primeros, pues el Valencia irá a uno de los cuatro últimos. Pues así está, así está la situación. Recuerden esta tarde el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones, temporada ilusionante, en la máxima competición continental, el Real Madrid, que después de ganar tres Copas de Europa consecutivas, pues es el gran favorito, evidentemente, pero luego Barcelona y Atlético que buscan, que buscan precisamente esta competición, en el caso del Barça, porque es la cuenta pendiente de los últimos años, y este año no se quiere caer en los mismos errores que en temporadas anteriores, de lo mejor centrar los esfuerzos en Liga y Copa, y luego acusar, acusar eso precisamente en Europa, y en el caso del Atlético, bueno, una final en el Wanda Metropolitano, bueno, una final que además llevan buscando ganar varias temporadas, así que es una temporada ilusionante para el Atlético de Madrid. La continuidad de Griezmann, la continuidad de Oblá, de Godín, los fichajes, Lemar, Gelson Martín, Rodrigo, en fin, que el Atlético ha hecho un proyecto, evidentemente, para pelear por lo más alto, para pelear por todo, y bueno, eso es lo que busca el conjunto rojiblanco, y por otro lado el Valencia, que también se ha reforzado francamente bien, Gonzalo Guedes, se ha mantenido a Rodrigo, se ha reforzado con Batshuayi, con Kevin Gameiro, en fin, un equipo que también va a competir, entiendo que con plena garantía de las tres competiciones, aunque evidentemente no con tanta, en fin, no con la exigencia de los otros tres en Champions. Sí, bueno, como lo has resumido tú perfectamente, el Real Madrid ya ha hecho lo más complicado, que era vencer por tres veces en la Champions League, el Atlético de Madrid busca ganar la Champions de una vez por todas, tras haber caído derrotado en varias finales en los últimos años, y el Barcelona, pues recuperar el terreno perdido en la máxima competición continental de clubes, bueno, el Valencia vuelve a una competición, en la que también sabe lo que es llegar a la final, así que tenemos cuatro representantes de los más lucidos, para brillar en Europa. Pendientes al sorteo de la edición total del desmarque, quedaremos buena cuenta de ello esta misma tarde, a partir de las seis, que es el sorteo en Neon, en la sede de la UEFA, así que estaremos muy atentos. Gracias, Pepe. Gracias a vosotros. Pepe. Nacho. Gracias, Nacho. En fin, la actualidad de también el sorteo de Champions, mercado de fichajes, sorteo de Champions, mañana, por ejemplo, lista de Luis Enrique, el sorteo de la Europa League, también en el día de mañana. Esperemos, por cierto, en ese sorteo de la Europa League, que podamos tener también a tres representantes españoles, el Villarreal y el Betis, van a estar en ese sorteo de la fase de grupos de la segunda competición continental, y el que falta es el Sevilla, el Sevilla que juega esta noche el partido de vuelta de la previa, la última previa a esa fase de grupos. Recuerden, en el partido de ida en la República Checa, el conjunto de Pablo Machín ganó por cero a uno, con un solitario tanto de Pablo Sarabia, que le da una ventaja mínima, pero ventaja al Sevilla de cara a esta noche. A las 10 menos cuarto, en el Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla, Sigma, Olomuk, el Sevilla pendiente de fichajes, pero también pendiente de resolver esta eliminatoria, que, ojito, no está ni mucho menos sentenciada. Está muy bien para el Sevilla, pero tiene que rematar la faena a las 10 menos cuarto. Ayer hablaba Pablo Machín, el entrenador del Sevilla, y le daba una importancia máxima a este encuentro. Pero estamos en semana de derbi sevillano. El próximo domingo, este domingo, el derbi en el Benito Villamaría, entre el Betis y el Sevilla, pero el Sevilla, evidentemente, por este compromiso de esta noche, pues todavía no puede centrarse en el encuentro de máxima rivalidad. Así que mañana, esperamos contarles que el Sevilla está en esa fase de grupos, y que en el sorteo tenemos también tres bolas de equipos españoles. Para cerrar este primer live, este primer directo de la mañana, viene por aquí Angélica Molina. ¿Qué tal, Angélica? Muy buenas. Hola, muy buenas, Chema. Para contarnos, para hablar de polideportivo, concretamente, del US Open. Hablamos de tenis, porque la gran noticia, evidentemente, es que Rafa Nadal sigue adelante. Pues así es, Rafa Nadal venció con claridad, al canadiense Pospisil, por 6-3, 6-4 y 6-2, en un partido que no fue el más delumbrante del español, pero que jugó sin fisura, y no permitió que el canadiense le diese problemas durante el partido. Con esta victoria, Nadal pasa a la tercera ronda, donde buscará los octavos de final, frente a Cachón, a quien ya ha ganado varias veces. Bueno, pues tenemos a Rafa Nadal en la siguiente ronda, así que con paso firme. El tenista balear, que bueno, de momento buenas sensaciones, de momento buen tenis, se encuentra bien, ningún problema físico, así que evidentemente es una gran noticia, que consiguiera levantar otro gran slam, en este caso en Flushing Meadows, sería una noticia fantástica para el deporte español, y sin duda consolidaría a Rafa Nadal en el número uno del mundo. Femenino, también tenemos a Moguruza. Pues mientras Nadal pasaba a su tercera ronda, pues Moguruza abandona el IUS Open, sufrió una de las derrotas más dolorosas en un gran slam, perdió 3-6, 6-4 y 6-4, en un partido en el que comenzó con ventaja, pero que finalmente no subió a encarar a su enemiga, en este caso. Pues la cara y la cruz, un poco del tenis español, en el abierto estadounidense, sigue Rafa Nadal adelante, se vuelve a casa Garbiñe Moguruza. ¿Eso es todo? Eso es todo. Pues estaremos pendientes, evidentemente al próximo partido de Rafa Nadal, que sigue con buenas sensaciones en el IUS Open y que camina con paso firme, como decimos, hacia el título. Sería una noticia fantástica. Son ahora mismo las 11 y 10 minutos. Aquí termina este primer redirecto de la mañana. A partir de las 12 del mediodía volvemos nuevamente con más actualidad deportiva. Tenemos que hablar, por ejemplo, del Europa League, de esos sorteos de mañana, la previa del Sevilla, del derbi, de la actualidad de los equipos de nuestras ediciones, en fin. Mucha información todavía que contarles, así que no se vayan muy lejos, que volvemos enseguida. Gracias.